Amigos, bien señores. Bueno, en los pasados años se ha estado mencionando en los medios de comunicación, en diferentes partes, sobre la reforma de la Policía de Puerto Rico. Pero, ¿qué es la reforma? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Para qué y por qué se está llevando a cabo en negociado de la Policía de Puerto Rico esta reforma? Con nosotros se encuentra en visita aquí la Teniente Yamilet Acevedo, quien labora en la Oficina de la Reforma de la Policía de Puerto Rico. Bienvenida. Gracias. Teniente, ¿qué es la reforma de la Policía de Puerto Rico? ¿Por qué se está llevando a cabo esto en esa agencia? La reforma de la Policía de Puerto Rico es unos procesos de cambios culturales y estructurales dentro de la agencia para tratar de uniformar los procesos con tres objetivos principales. La protección de los derechos civiles, la confianza de la comunidad y que todos los procesos y las políticas dentro de la agencia se hagan de una manera uniforme y clara. Esto surge por una demanda que se estableció en la agencia el 13 de julio de 2014 bajo un acuerdo que entre todas las partes, que es el Departamento de Justicia Federal, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el negociado de la Policía de Puerto Rico. Entonces, debido a eso, esa situación, entra la reforma en la Policía de Puerto Rico y se está reformando. ¿Qué se ha hecho desde entonces dentro del negociado de la Policía de Puerto Rico? Desde la creación de nuevas políticas que no existían como la política de transgénero y la política de extranjero y múltiples adiestramientos para profesionalizar a los agentes que cuando hagan una intervención lo hagan de una manera correcta, protegiendo los derechos a cada ciudadano y de una manera profesional. Adiestramientos como, por ejemplo, el uso de la fuerza, aditamentos que tienen los policías ahora nuevos, que es el dispositivo eléctrico, el gas pimienta, el uso y manejo del batón, armas de reglamento, tenemos adiestramientos de registros de allanamiento, arrestos y citaciones, con una misma misión, garantizar los derechos civiles y que la ciudadanía tenga más confianza en el negociado de la Policía de Puerto Rico. Al día de hoy, ¿en qué estatus está la reforma? La reforma está, ya cumplió sus primeros cuatro años, que eran los primeros cuatro años de capacitación, se encuentra en el periodo de cumplimiento, que eso empezó en octubre 8 de 2018. Ahí tenemos la misión de demostrar que la Policía sí está cumpliendo con lo que se nos exigió en ese acuerdo. ¿Y qué se espera en un futuro no muy lejano en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de esta reforma, lo que está pasando en la Policía dentro del acuerdo? Esperamos finalizar el acuerdo de una manera exitosa y lograr que la ciudadanía crea y confíe mucho más en nuestra agencia. Aquí hay personas que quieren información sobre lo que se está haciendo en la Policía, cómo se está reformando poco a poco, ¿hay algún número telefónico? 787-793-1234 con la extensión 2420. Bueno, ya lo sabes, la Policía se está adiestrando, está capacitándose poco a poco, se está profesionalizando más la Policía y ahora tenemos un policía mucho más comunitario y es parte de lo que es la reforma también, que sea un poco más allegada, más cercana a nuestro pueblo. Muchas gracias, Teniente, por estar con nosotros en la tarde de hoy y continuamos con más aquí en Noticias 360.